Empezó el partido Tirocaño ese Tenemos Aldeo afuera de la cancha del 4 esperando entrar 1, 2, 1 Levanto tiratacos, un paso extraordinario en el otro ataque corner, corner para la aceituna vamos a potear el 1 viene el arquero la nueva incorporación del equipo son 2, son 2 y no se lo pueden sacar saca el lateral el equipo contrario esa es la pisa cuidado viene el arquero la pisan todos acá la pisan todos acá ¡Gol! Gol del Schengue. Bien, bien. Se está convirtiendo en el nuevo goleador del equipo. Está blanco y hace goles. Le dicen el nuevo burrito. O Adriana, o Ronaldinho. ¡Sol! ¡Vamos, Roque! ¡Vamos! ¡Vamos! hasta que arco he hecho leo a la espera del cambio ese es jugar la pisa hay que pegarle le pego a la arco le pego a la arco se salva el equipo contrario chengue chengue apura el chengue parece que esta motivado bien 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 ese es el juego que le gusta a la aceituna gol del gato bien gol del numero 9 esta jugando bien el equipo 2 a 0 se viene el contraataque 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 5 6 6 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3